Ante la emergencia que se vive actualmente en el sur de nuestro país a consecuencia de las lluvias, huaicos y desborde de ríos, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo, Desastres y Defensa Nacional en Salud, trasladó de manera inmediata puestos médicos de avanzada al Centro Poblado Mirave, Distrito de Ilavaya, en Tacna, para brindar atenciones en salud a las familias damnificadas. Estos puestos médicos de avanzada, que hasta el momento han atendido cerca de 200 habitantes en esta zona, son autosostenibles, ya que cuentan con personal médico, brigadistas, así como grupo electrógeno, agua potable, equipos biométricos y medicamentos. Este despliegue se hizo posible gracias al trabajo articulado y multisectorial, en el que participaron Ejército del Perú, Dirección Regional de Salud de Tacna y otros sectores de gobierno. En la región Arequipa, de igual forma, brigadistas en salud fueron desplazados al lugar de las emergencias para realizar actividades de atención domiciliaria, priorizando las zonas más afectadas del distrito de Quequeña. Mientras tanto, la ministra de Salud, Zulema Tomás González, junto al presidente de la República, Martín Vizcarra, y otros ministros de Estado, participó en una reunión de coordinación en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, para reforzar las acciones multisectoriales frente a las lluvias y huaicos en el sur del país. La titular del sector coordinó acciones de respuesta frente a las lluvias con las autoridades de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, Ejsalud y Municipalidad de Lima. Hoy se encuentra recorriendo la región Piura, asumiendo el encargo del presidente de la República de coordinar las intervenciones en el norte del país.